Había una vez unos mellitos que nacieron en unas vacaciones en Italia. Por problemas económicos se tuvieron que separar y se separaron. Unos se fueron, un no se quedó en Italia y el otro se mudó a España y se han adoptado por unos padres. Qué bien que nos hemos deshecho de una niña y podemos pagar nuestros gastos. Aquí estarás súper bien, hija. Pasó el tiempo y la niña, buscando en la habitación de sus padres, encontró un papel muy sospechoso. Le empecé a creer y, asustada por la situación, fue corriendo a sus padres y a que le explicasen por qué de ese papel. ¿Qué pasa? ¿Y este papel? No es nada. ¿Cómo que nada? Te lo contaremos cuando seas más mayor. No puedo esperar. Vete a tu habitación. No, me lo vas a explicar ahora. ¡Que te vayas! ¡Jopé! Se va. La señal de Feudada, por no saber que sus padres no le hiciesen la verdad, al final se fue a su habitación, pero se puso a investigar sobre ese papel porque todavía no se podía creer que era adoptado. Por otra parte, en Italia, vivía una vida normal, pero el niño no sabía que tenía una almohada perdida. Bueno, hijo, sabemos que estás muy contento, estamos muy contentos de ver tus calificaciones en el colegio y vamos a darte una sorpresa. La sorpresa va a ser que te vamos a llevar de vacaciones a España. ¡Oh, qué bien! Y encima que yo siempre he querido viajar a España. ¡Oh, vale! Y allí en España fueron a visitar, según sus padres, fueron a visitar a unos amigos de sus padres y allí es cuando empezó la verdadera historia. ¡Hola! ¿Qué tal estáis? Hola. Muy bien. ¿Y tú? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Bueno, os presentamos a nuestro hijo Izan. Tiene 12 años. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Yo soy Marta. ¿Quiénes son? ¿Quieres venir a jugar? Vale, pregunta. Mira. Y que se vea en los paneles de tu amiga con nosotros que vamos a hablar. Bueno, ¿y cuándo le vais a contar todo? Creo que es el momento de decirle la verdad. ¿Y cómo os lo vais a decir? No, no sé. Ya saldrá algo. ¡Chicos! ¿Qué? Os tenemos que contar algo. Cuenta. Queremos deciros que vosotros sois hermanos. ¿Qué? ¿Qué? Lo que oís me mentiste. Bueno, ahora vais a vivir una vida juntos en Italia. Vosotros nos quedaremos aquí. Me pienso llevar al gato. Está bien. Lo que queremos es que volváis a estar juntos como cuando eras pequeños. No te preocupes. Tenéis que ser felices. Claro. Sí. Espero que os lleveis bien entre los dos. Luego ya en Italia de nuevo los hermanos felices porque habían vuelto a estar juntos de nuevo vivieron una vida feliz y normal porque ya estaban juntos y les emocionaba tener un hermano feliz. ¡Gracias!